Mi gente bonita de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy quiero que compartamos juntos acerca de este video sobre el poder que tiene México sobre Colombia. Y es que para nadie es un secreto que México está encaminado a convertirse en una potencia mundial y obviamente en muchas cuestiones, tanto a nivel económico y sociopolítico, está siendo una gran influencia para América Latina. Y en este caso, pues vamos a ver específicamente de Colombia. Algunos dicen por ahí que México es el hermano mayor de Colombia. Así que a mí me encanta esta relación sana y bueno, pues las cosas que compartimos en común, por ejemplo, ese gusto hacia la música. Nos encanta la música mexicana, especialmente las rancheras, las norteñas. Y no se preocupen que siempre les hemos dado el crédito de que son los dueños y creadores de este tipo de música. No se me preocupen. Además, por ejemplo, de los intercambios musicales como en la cumbia con todo este tema de Celso Piña que ustedes también me recomendaron en el pasado y del cual también ya he hecho algunas videoreacciones. Al igual que, por ejemplo, Colombia Chiquita, que es una comunidad de colombianos en Monterrey. Así que bueno, una vez más vamos a ver esta conexión entre México y Colombia. Y bueno, pues como es que México es una parte muy influyente para Colombia. Vamos a ver de qué se trata, pero recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar unos saluditos. Y también recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video, suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Así que sin más, hagámosle y veamos de qué se trata. Está más que claro que México ejerce un liderazgo en Latinoamérica como ningún otro país hispanohablante. Pero algo sí es cierto, que este liderazgo es más sobre algunos países como en el caso de Colombia. Como te lo presento a continuación en este video. Este es el poder de México sobre Colombia. Colombia, oficialmente la República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur. México se constituye en un estado unitario, social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es presidencialista. Es una república organizada políticamente entre entre los departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá. Sede del gobierno nacional es el 28º país más poblado del mundo, con una población de 50.5 millones de habitantes. Además, es la segunda nación con más hispanohablantes, solo por debajo de México. La economía de Colombia es de ingresos altos, se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década en la exportación de mercancías y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta economía más grande de América Latina, tras Brasil, México y Argentina. En la clasificación internacional se encuentra dentro de las 30 naciones mayores del mundo. La economía mexicana, por su parte, está basada en el mercado libre, orientado a las exportaciones. Es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía PPA de mayor tamaño de toda América, solo después de la de Estados Unidos y la de Brasil. Las corporaciones Modis & Fitch le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México. La economía contiene una mezcla de industrias y sistemas agrícolas modernos y antiguos. Ambos dominados cada vez más por el sector privado, los gobiernos anteriores han expandido la competencia en puertos marítimos, telecomunicaciones, la generación de electricidad y la distribución del gas natural para modernizar la infraestructura. Se trata de una de las economías orientadas a las exportaciones, con un comercio exterior regulado. En tratados de libre comercio, son más de 40 países, incluyendo la Unión Europea, Japón, Israel y varios países de América Central y América del Sur. El 3C más influyente es el Tratado México-Estados Unidos y Canadá con América del Norte. La influencia económica de México sobre Colombia se ha visto intensificado en los últimos años. Colombia hoy destina poco más del 3.5% de sus exportaciones a México, convirtiéndose así en el sexto país que más le exporta de las exportaciones colombianas a México. 84% fueron manufacturas, siendo las principales azúcar, medicamentos, polímeros y productos de belleza. Mientras que importa de México el 7.3%, el 92% de las exportaciones mexicanas a Colombia en 2011 se integraron principalmente por manufacturas, en especial automóviles, televisores y teléfonos celulares, lo que hace que México sea su mayor cuarto importador solo por debajo de Estados Unidos, China y la Unión Europea. La mirada del gobierno colombiano se encuentra puesta en México para seducir a sus inversionistas y el país norteamericano ya representa el 5% de los flujos de inversión extranjera directa. Colombia ha comenzado a despertar de la pesadilla que le representó más de tres décadas. Hoy se libra una nueva batalla en el territorio colombiano, pero esta vez es por atraer inversiones y México está en la mira de las oficinas de inversión de este país sudamericano. El interés de los empresarios mexicanos es evidente. Durante el primer trimestre del 2014, México representó el 5% de los flujos de inversión extranjera directa en el país latinoamericano, mientras que Perú aportó el 2%, participaciones que los convierten en los dos principales inversores de la región en Colombia. Tan solo en Bogotá se encuentran instaladas más de 27 empresas de origen mexicano y se espera que nuevas compañías aterricen en otras ciudades colombianas. A continuación te presento las empresas mexicanas más importantes presentes en Colombia. Estas empresas no solo representan inversión, sino la creación de mano de obra en Colombia. Inversinox es una de las 25 empresas subsidiarias del Grupo Industrial Mexicano que se ubica en San Luis Potosí y en la Ciudad de México. En México ocupa el primer lugar en la distribución de acero inoxidable, la cual se sustenta en la distribución de 40.000 toneladas anuales de acero, cantidad que es equivalente al consumo total del mercado colombiano. Inversinox es la única empresa extranjera que comercializa acero en tierras colombianas. La consolidación de México como primer inversor de Latinoamérica en Colombia durante los primeros meses de este año es un aliciente que motiva a las autoridades de la nación sudamericana. El 28 de abril de 2011, una nueva esperanza nació para el crecimiento económico de Colombia dentro de la región. Ese día se creó la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional que se encuentra liderada por México. México es tan importante para la economía colombiana que cuando entra en recesión preocupa demasiado al sector económico de Colombia, ya que también ellos entran en la misma situación económica. Esto es un claro ejemplo de que estos países están cada vez más integrados. Nunca piense que México es solo la ciudad de México. México es un país, como lo dijimos hace un rato, de 112 millones de habitantes y en la ciudad de México solamente vive un 20 millones. Entonces, el resto del país es muy rico, muy amplio y muy diverso. Las marcas líderes del mundo hacen presencia en México, por lo tanto es un consumidor sofisticado. Haciendo negocios con Colombia y en Colombia y con los colombianos. Como quiera que tenemos una muy estrecha relación histórica en la cual nuestras costumbres provienen de las mismas ramas y por eso nos entendemos mucho más fácil, tanto en la vida, en lo corriente, como en los militares. Para los migrantes colombianos, su tercer país de destino es México, solo después de Estados Unidos y Panamá. Esta comunidad representa a la cuarta más grande de México, con cerca de 13.222 colombianos en el año 2010. En los aspectos culturales, México es de lejos el país más influyente en Colombia, desde producciones de televisión, películas, doblajes, comida, música, hasta en celebraciones como el Día de Muertos. México está presente en Colombia. Me parece que México es, siempre lo dije, es la capital de producción de toda América Latina. Es el Hollywood latinoamericano, de aquí nacen las estrellas, de aquí sale casi toda la música, de aquí sale el movimiento, o sea, lo podemos ver con las telenovelas de Televisa en Univisión. El producto mexicano, la calidad mexicana, la calidez mexicana y la forma en que el trato es muy bueno. Yo estoy muy contento de ello. Los expertos dicen que México está destinada a ser una de las 10 economías más importantes del mundo en los próximos 20 o 30 años. Estas, entre otras muchísimas cosas más, es la influencia de México sobre nuestro país, hermano de Colombia. Esto se ha logrado a través de años de relación diplomática y una amistad que perdurará sobre los tiempos. Déjame saber tú qué opinas de esta gran relación entre Colombia y México. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ningún video. Regálame tu like y no olvides compartir este video con tus amigos. De esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido. Sin más, Dios bendiga a Latinoamérica. Bueno, pues muchas gracias al canal Capital Global. Como ustedes siempre saben, yo aquí en la descripción siempre coloco los links directos del video original de las personas o los canales que crearon este material, porque gracias a ellos es que nosotros podemos obtener esta información y compartirla con todos ustedes de igual forma. Así que recuerden siempre ir al video original, dejar su like, suscribirse a los canales de ellos, porque sin ellos esto no podría ser posible. Así que esta relación entre México y Colombia me encanta. Se muestra una vez más cómo es que están ahí apoyándose, especialmente pues México hacia Colombia, porque es un país mucho más grande que brinda pues obviamente más espacios de mercadeo. Y me pareció muy interesante conocer qué tipo de mercancía es la que se intercambian de un país al otro. Yo tenía conocimiento de sobre todo compañías de alimentos que hacen presencia en Colombia, por ejemplo Bimbo, por ejemplo también Telmex, que es la de telecomunicaciones, pero no sabía qué era lo que por ejemplo Colombia le ofrecía a México. Y me pareció muy interesante conocer qué productos de belleza están ahí arribita. Digo yo, ay miren ustedes, qué chévere. Y obviamente es una relación pues mutua donde las dos partes se ven beneficiadas. Y es que como lo mencionan ahí, sí, Colombia es un país muy rico, tiene muchos recursos. Yo siempre lo digo de la misma manera a la gente con la que tengo la oportunidad de compartir acá. Les digo, es que Colombia no es pobre. Tenemos muchos recursos y tenemos muchas cosas. Lastimosamente lo que nos ha perjudicado son los gobiernos corruptos. Y todavía seguimos en las mismas porque no contamos con un líder que valga la pena, no contamos con un cambio. Estamos en el proceso de ver si las cosas pueden cambiar, pero es difícil. Al menos ustedes hoy día tienen un buen presidente que está haciendo muchas cosas por su país. Mientras Colombia todavía sigue sumergido en el mismo gobierno de hace muchos años. Entonces es bien difícil en ese aspecto. Pero me ha encantado conocer sobre esta relación bilateral entre Colombia y México. Sabemos perfectamente que siempre nos hemos llevado en la buena, como decimos nosotros los colombianos. Siento que los dos países sienten una gran armonía, se admiran mutuamente. Y bueno, compartimos muchas cosas entre esas unas que no son tan buenas. Yo siempre he dicho que Colombia y México pues obviamente van a estar relacionadas con todo este tema del narco. Y bueno, ya ustedes conocen todo esto. Y también las novelas que están relacionadas con ese tema. Pero creo que hoy en día otro tipo de medios de comunicación nos han permitido cambiar un poco esa perspectiva. Y también ver otras cosas chéveres que compartimos. Entre ellas la música, la comida, la calidez de la gente, las costumbres. Y otras cosas que indudablemente valdrían más la pena resaltar que no solamente los aspectos negativos. Así que me ha encantado saber esa información, que realmente tienen conexiones económicas y de intercambio de mercancías muy importantes. Como decían ahí, o sea, si a uno de estos países, por ejemplo México, no le está yendo bien, pues Colombia también se va a ver afectado. Porque pues las relaciones que tenemos son muy importantes. Entonces me encanta saber que Colombia y México siguen como unos buenos hermanos, como unos buenos amigos patriotas. Entonces este tipo de relaciones me encanta. Y sin duda alguna estoy segura de que México es un país que es uno de los líderes que le permite a Latinoamérica. Primero, hacer intercambios económicos importantes. Y segundo, en estos momentos, pues se está convirtiendo en un ejemplo a nivel político y social para todos los demás países que podamos emprender esos cambios que son tan importantes. Así que a mí me ha encantado poder conocer de esta información. Ustedes cuéntenme qué opinan, cuéntenme qué otro tipo de cosas sienten ustedes que hay una relación estrecha entre México y Colombia y de qué otra manera México estaría influyendo en Colombia. Así que pasemos a los saluditos. En esta ocasión tengo un saludito para Ángel Pérez. Dice, hola Alexa, soy tu suscriptor, mándame un saludito. Dice Ángel Alexis. Entonces creo que son los dos nombres. Y él me saluda desde Sacramento, California, pero es mexicano. Así que muchas gracias por el saludito, por el apoyo, por los comentarios. Lo valoro un montón. Y por otro lado tengo a Saga de Géminis. Él dice que su nombre es Gustavo Cabrera. Así que acá está tu saludito. Él me hizo la recomendación del monólogo de Colombia de Franco. Y la verdad es que estuvo muy, muy buena. Así que si ustedes no han ido a verla, deben ser una pasadita para que se rían un rato conmigo. Que estuvo muy bueno. Y por último tengo a Octavio Saleta. Acá está tu saludito. Me dice que le manda saludos a mi familia y para mí. Muchas gracias y me alegra un montón que estés disfrutando de mi contenido. De verdad que pues aprovecho esta oportunidad para darle las gracias a ellos. Y a todos ustedes por el apoyo. Ustedes saben, me encanta. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta oportunidad. Recuerden que si quieren apoyarme es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscribirse a mi canal y activar la campanita para que sean los primeros en ver mis videos. Recuerden darse en una pasadita por mis redes sociales, por mi Facebook, por mi Instagram y por mi TikTok. Para que chismocen un poquito más. Ustedes ya conocen mi frase favorita. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Chaito. 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 Chaito.